Bien, el otro tipo de accionamiento pues es el de cable, ¿verdad? Aquí no tenemos un accionamiento hidráulico porque no hay líquido, no hay depósito, no hay bomba principal, no hay bomba auxiliar. Sencillamente es un cable que viene desde el pedal y va directamente a lo que es para poder accionar lo que es el sistema de embrague. Entonces, tenemos dos accionamientos, dos. El mecánico de cable, que antes, antes era de variaje, ¿verdad? Tenía un variaje, tenía varias, hoy en día es solamente de cable. Y el otro que es hidráulico. Entonces, tenemos un embrague hidráulico y un embrague mecánico. En el caso del funcionamiento del sistema de accionamiento de embrague por medio de un cable, el accionamiento se transfiere de manera puramente mecánica mediante cables de embrague. El movimiento del pedal se transfiere a un cable de acero, a la horquilla de desembrague y el cojinete de desembrague, de manera que el embrague se accione. Las áreas resaltadas muestran las áreas de desgaste en el entorno del embrague. Bien, entonces, en ambos, respetemos lo que es un juego del pedal de clutch. ¿Qué significa esto? Que a la hora de accionar el pedal de clutch, tiene que bajar media pulgada o tres cuartos de pulgada. Ese es un juego que tiene, en el cual yo puedo meter el pedal, pero no va a accionar el clutch. Después de esa media pulgada, ya lo acciona. Eso significa juego del pedal de clutch. ¿Y dónde voy a ver ese juego yo? Hay un tornillo aquí, una tuerca, en la cual se le puede dar ese tipo de graduación. Entonces, hablando de este juego que tiene que tener, ¿verdad? Le decíamos que la graduación normalmente está acá, por medio de un tornillo. Juego libre o juego del pedal de embrague, ¿verdad? A la hora de accionar, hasta acá tendría que ya empezar a retomar lo que es el clutch. Va de aquí hacia acá. En el tanto, esto es un juego libre. Imaginemos que no tuviera juego libre, significa que, posiblemente, hasta sin accionar el pedal de clutch, ya estaría enclochado, ya estaría embragado. Entonces, para evitar eso, hay un juego libre que tiene media pulgada, ¿verdad? O tres cuartos de pulgada, que sería el juego libre. Nunca hay que dejarlo completamente apretado. La graduación, podríamos decir, porque esto va a ocasionar problemas al trabajar con el embrague. Puede ser que él solito empiece a accionar sin necesidad de meter el pedal del embrague. Y cuando tiene demasiado juego, también va a tronar las velocidades. Entonces, aproximadamente, tiene que ser esa graduación del juego libre del pedal del embrague. Normalmente, todo esto va alojado dentro de la caja del embrague. ¿Cuál es la caja del embrague? Es esa campana que tiene la caja de velocidades en la parte lancera. Ahí va a ir alojado todo este tipo de mecanismos, ¿verdad? Que normalmente, pues, presentan ciertos fallones. Un fallón típico que el cliente se da cuenta cuando el clutch o el disco de embrague está fallando, es un olor como a fricción quemada, se dice comúnmente, ¿verdad? Que es cuando el clutch se está quemando, se ha desgastado ya demasiado, y está empezando a presentar problemas. También otro problema que va a tener es que las velocidades no van a entrar. Las velocidades en general, ¿verdad? Porque cuando es solo una velocidad, entonces ya es la caja de velocidades. Cuando son las velocidades primera, segunda, tercera, retroceso, significa que el clutch está ya en malas condiciones. Puede ser el disco de clutch, puede ser la canasta, puede ser la bomba auxiliar o central, puede ser el cable, puede ser una mala graduación. Cuando se escuchan ruidos también a la hora de meter el clutch, puede ser el collarín el que está mal o el que está reseco ya. Entonces, estos son los problemas que normalmente va a dar el sistema de embrague en el automóvil.